que por el que le criticaron a Martín Guzmán. ¿Cómo es eso, Pablo? Esto es muy sencillo, Alfredo. Te traigo unos números que son realmente reveladores y todos ustedes los pueden usar para desgranar el relato kirchnerista cada vez que se habla de economía. Es decir, con lo que les voy a mostrar ahora, se cae todo lo que suele decir Cristina Kirchner con respecto a la economía. Hecha esta presentación, ahora sí me quiero apoyar en los números que, insisto, cuando los vi por primera vez me sorprendieron. Si bien estaba al tanto, a mí mismo me sorprendieron. Creo que a ustedes también lo va a hacer. Veámos la imagen y les cuento de qué se trata esto. Acá tenemos toda la etapa de Martín Guzmán. Es decir, hasta mayo o junio se los adjudicamos a Martín Guzmán, insisto. Esto es un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso. Más oficial que esto no hay. Lo que ustedes están viendo allí arriba es cómo aumentaba el gasto público. Esto no me quiero poner técnico, pero es lo que se llama el gasto primario. El número más de arriba de todo de la tarjeta. Lo que gasta cada mes la Argentina. Estamos viendo que aumentaba el gasto público del ajustador Martín Guzmán. Aumentaba el gasto público del, permítanme decirlo en estos términos, el vendepatria Martín Guzmán que había cerrado un acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario. Cristina Kirchner pedía que se fuera Martín Guzmán. Todas las terminales del kirchnerismo así lo pedían. Llega Sergio Massa y ocurre todo lo contrario, exactamente lo contrario. Massa empieza a ajustar el gasto. No estoy diciendo que esté mal. Yo creo que está bien que se ajuste el gasto en este contexto en la Argentina. Pero Massa ajusta el gasto. En realidad el ajustador es Sergio Massa. Insisto, no estoy diciendo que esté mal. Lo particular es que Cristina Kirchner dice que el ajuste de Massa en realidad es correcto. Cuando quien no ajustaba era Martín Guzmán y lo acusaba de ajustador. Perdónenme que repetir tantas veces la misma palabra, pero creo que valió la pena.